¡Suscribete! ¡Suscribete a Coaching con Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... ¡La Ípica Española! ¡Ahí lo tenemos! Llegando al concurso nocturno de la Ípica de Alcalá de Henares. Mira Luna, entre caballos entramos. ¿Hola? ¡Hola! ¡Mira qué bonitos! Ese blanco que está allá. ¡Madre mía! ¡Qué de caballos! Hay un montón de ellos, ¿eh? Hay 80 caballos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos! Y poderlos grabar de cerca. ¡Ay, qué emoción! Esta noche esta... ¡Cuálesiantes! ¡ wr 있으면 laughs, el algún tiempo! Tira a unmbro, ll salary, y que har arreglar el papel, y que la mujer recuerda a Tuerna. ¡Qué bonitos! ¡Suscribete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Venga, 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 que nuestros clientes, muy, y... 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 es evidente es tan sencillo como hay técnicas de enseñanza y si no las sabes, no las practicas y en la universidad eso enseña, las técnicas después tú tienes que saber ponerlo en práctica ¿no? lo que es así totalmente, yo me alegro muchísimo de haber hecho la carrera pero hoy sorprendente lo que estoy diciendo, muy bueno por tu parte además no, no, pero te he cortado porque me he quedado sorprendido, discúlpame, sigue, sigue no, 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 eso es que yo me negaba, yo decía que no, para qué y había un montón de compañeros que no lo hacían y directamente nada más que se dedicaban a montar a caballo y digo, pues si monto a caballo terminaré enseñando o aprenderé a enseñar y luego me dijeron de casa que no que no, que me pusiera a estudiar y digo, bueno, pues nada me pongo y entro en la carrera y la verdad es que hoy en día hay detalles, hay hay cosas, hay problemas que se dan en las clases y que las sé solucionan muy rápido y es verdad que eso se lo doy cuenta y me gusta y bueno, y sobre todo a mi niño me gusta y es lo que me apasiona así que se ha encontrado tu profesión, la que es que tienes y tienes la formación toda de enhorabuena está marcando tiempo tienen muchas cosas que contar la semana que viene venimos ¿de qué vamos hablando? perfecto yo voy a, ahora que no nos ve nadie no sé, 50.000 personas pero podemos contar un secreto a mi me gustaría hacer un tema de monstruos ¿no se apetece? sí, ¿qué tasas? tú tienes muchas cosas que contar pero este señor, yo creo que ahí hay muchas cosas que contar esa historia de... es que tienes unos cuantos años más es por eso no, pero no tampoco tanto no sé me lo quiero saber lo acabo de decirlo antes tengo un amigo que ya me llama viejo porque yo no soy 58 y ha habido una persona aquí que ha hecho un adulto de 60 esa es el tema me ha encantado me ha encantado la anterior entrevista adulto o maduro a mi me sorprendió hace poco salgo de mi coche dejo las llaves encima y me voy y entonces va un joven y me dice oiga señor entonces yo a mi no me lo está diciendo oiga señor entonces me di la vuelta y le digo a mi me dice sí, sí, a usted a mí, a usted oiga señor se ha dejado la llave sencilla entonces me di cuenta y dije joder qué imagen tan mayor proyecto empezamos más en fin yo me peguía casi como aquel pero parece ser que no ha cambiado ya está salada de madurez bueno oye un placer un placer y volvemos a hablar y os vemos la semana que viene Ana y Miguel Pérez perfecto cuidaros mucho y por favor escúchenme los consejos que ahora vienen que comemos de ellos muchas gracias chao tres cosas más les digo pmgolf.es sin duda uno de los mejores organizadores de España con más de 110 torneos al año merece la pena que vayan a la página de pmgolf.es la página web dos cosas más si ustedes necesitan una propiedad en Antiguera en Madrid en Barcelona en Málaga Centro 21 Antilla con dos sedes en Madrid se las va a dar su página web aquí se la ve centro21.es barra a la derecha agencias barra a la derecha Antilla y por último la mejor fábrica de muebles de toda Sonseca de Toledo y una de las principales de España con diseño extraordinario y presupuestos gratuitos y además sirven a toda España Artenogal.com visite su página web Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Artenogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales dublin house guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a dublin house guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-92-5751 síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares escuchas y ves coaching golf radio y televisión dos cosas les tengo que decir necesito una fábrica una fábrica de mesas o de sillas una silla o una mesa para su casa varias mesas varias sillas visite la mejor sin duda página web y la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas bueno también existe el golf y el golf latinoamericano y el golf mundial si quieren conocer todo sobre el golf latinoamericano y el golf mundial visiten soygolfista.com.co ahí tienen una revista que en el momento que se inscriban les van a mandar un mail cada vez que haya un número nuevo que son mensuales con los mejores articulistas sin duda latinoamericanos y de otras partes del mundo por cierto yo también estoy de vez en cuando me sale bueno de vez en cuando me sale mejor bueno pero hay muchísimos articulistas muy 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 buenos que me hace la pena que visiten soygolfista.com.co y por último si lo que necesitan son unas redes virales maravillosas una página web que les viralice en internet que les visibilice en internet mi negocio web se lo va a resolver mi negocio web lleva las redes sociales la página web de Altenogal de mesasillas.es de Altenogal.com de Río Cerezo de Puma 4 de Green City de Campamento de Fútbol de Coaching de Radio y Televisión las mías propias cuenten con mi negocio web para cuando necesiten aparecer en el mundo de internet aquí estamos aquí estamos en la tercera parte del programa y estamos con alguien que por cierto no sé cómo te llamas Javier me encanta padre sufridor me han definido que tiene dos alumnos contigo ¿no Tico? ¿qué tal? ¿cómo estás? Tico de la llave que ya les ha sido mucho yo ya he salido unas cuantas veces la verdad es que sí bueno Javier además de ser padre sufridor es jinete y campeón de baleares si no me equivoco ¿no? fui campeón de baleares en el año 85 bueno bueno antes de ayer hace cuatro días bueno ¿qué tal os va la prueba? a mí me encanta poder hacer una grabación nocturna con este fresquito en mitad del día 17 de julio ¿verdad? y eso que no se ha regado la pista toda ese día si no haría más fresquito claro la pista la regamos en un rato para la semana que viene que además el último concurso del circuito es en pista verde para aprovechar además celebrar Santiago que es el patrón de la caballería y lo lleva muy a gala el año pasado estuvimos el año pasado estuvisteis volvemos volvemos vamos a volver a ver nada más a mí es que me gusta mucho la prueba esa la última con el izado de la bandera etcétera etcétera tiene mucha tradición sí más allá un poco también el sentido militar que tiene el club que no tenemos que olvidarnos de donde estamos cada vez se olvida más en los club militares porque cada vez más civiles hijos de militares se han quedado y cada vez hay menos militares también es verdad que la hípica de Alcalá antes tenía la brigada para que allí está enfrente que tenía que era un regimiento la brigada grande y ahora pues cada vez quedan menos militares por la zona pero bueno al final sigue habiendo y sigue manteniendo el espíritu y el jefe también es militar quedamos los hijos sí claro yo también soy hijo de militar sí, sí yo por eso de ahí viene mi afición a los caballos yo he montado caballo toda mi vida y gracias a eso al final pues yo a los niños los llevé de chiquititos a un pony y del pony al pony al pony a un caballo un caballo un caballo llegamos a manos de Kiko aquí llevan ya como cinco o seis años con Kiko y bueno la verdad es que las pruebas que se hacen aquí en verano son unas pruebas muy interesantes muy amenas muy fáciles de estar porque la temperatura es buena el último día es precioso la pista verde correr en pista verde es muy bonito es muy bonito para los niños es muy bonito para los alumnos para los caballos es una experiencia nueva también es diferente claro es cierto no están acostumbrados a correr en pista verde no están acostumbrados y de hecho cada vez quedan menos pistas verdes porque el mantenimiento pues ya lo hemos hablado alguna vez es muy caro para lo poco que se puede usar porque no aguanta tantos caballos como una pista de arena o de sílice como de última generación como las actuales Madrid hay dos Madrid hay dos Madrid hay dos Club de Campo y Club de Campo y Alcalá y una abandonada que es San Juez que es un club que en el club también está abandonado lo es curioso mira el otro día hablaba con un director del campo del campo de Logroño me decía que era más caro mantener un green que es verde que un bunker que es arena no perdón al revés más caro el bunker que mantener el green y a vosotros os pasa al revés tenéis que llegar a una sinergia ahí para resolver el tema claro lo que pasa es que es verdad que las pistas actuales de Geotestil hay que regarlas mucho pero también aguantan mucho la humedad no es como antiguamente una pista de arena de río que la regabas y a las dos horas había que volver a regarla las pistas de Geotestil aguantan mucho más el agua mucho más la humedad es verdad que hay que regarlas todos los días o con frecuencia pero aguantan mucho más la humedad que una pista tradicional de arena de río sin embargo la pista verde en verano hay que regarla mucho requiere pues un cuidado especial abonar resembrar luego las zonas donde se se hunde más por haber saltado luego cuesta mucho más arreglarla que una pista de Geotestil que al final pasa es un arrastro como están pasando aquí ahora detrás y ya tienes bien en un momento pero bueno siempre tienes un encanto correr en pista verde y lotar los clientes noveles que no están acostumbrados pues eso claro no además les impone mucho más los mismos saltos que están aquí hoy puestos ahí no tienen nada que ver nada que ver porque para el caballo es diferente el color la vista muy amplia con lo cual todo todo le sorprende le sorprende a la gente le sorprende hay muchas cosas que el último día puede haber muchas sorpresas cambia la situación si es en la clasificación constantemente si exacto tienes dos hijos con Kiko dos niños han corrido ahora la prueba de 0.80 de momento han corrido bien han ido bien y bueno la verdad es que tienen mucha afición yo estoy encantado con ellos porque como quien dice ya que pasan con Kiko digo que no ya con 15 años ya que no están por ahí haciendo el vándalo con lo cual que sigan muchos años en el mundo del caballo están aficionados siguen y no se quieren retirar están encantados además no es nada habitual lo que acabas de decir tú en casi todos los deportes disfrutan hasta los 15 y desaparecen del deporte exacto la verdad es que yo que yo que lo diga Kiko más que yo a mi me dicen por la mañana que se van de casa y vienen aquí y presuntamente están aquí todo el día y están aquí están ayudando están montando están equipando están desequipando están con niños y ayudando están ayudando ellos viven viven el caballo muy a fondo bueno va a ser bueno pues comentaros una cosa la semana que viene seguimos hablando genial y hablamos de como han quedado y a ver y nos cuentas a ver como han quedado tus hijos y tus alumnos y ahora que hablan bien Kiko Kiko lo mismo digo señores volvemos ahora nos queda una parte no se me vayan y véanme los consejos que comemos de ellos gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda españa www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar por cierto necesitan una página web que les visibilice en internet necesitan unas redes sociales que le viralicen en internet necesita estar presente en internet si no está en internet no existe ¿quién le va a ayudar? mi negocio web mi negocio web lleva las redes sociales y la página web de Gochicol Radio y Televisión de Mariano Puerta de Marillolima Puentes de Artenogal y Artenogal.com de Mesasillas.es y sus redes sociales en ambos casos de Río Cerezo de Green Seed si necesitan unas redes sociales una página web y una app lo van a encontrar en mi negocio web hola si no se suscribe le voy a seguir a su casa voy a ir detrás de usted y si no toque la campanita de no sin cenar que no anda suscríbase y gracias por estar ahí son 730.000 personas que nos siguen nos ven y nos oyen muchísimas gracias espero que queremos llegar a un millón suscríbase y de la campanita por favor y segundo y tercer clasificado ¿no? si ahora si yo soy de Río acá ha hecho cero cuando guardan no está bien hay que tener en cuenta que son concursos que son un poco formativos no es una competición que sea un objetivo es una competición que utilizas un poco para preparar caballos para otro tipo y además a ti te han traído el premio tu propio padre pues nos vemos la semana que viene el día 24 el día 24 ¿está bien aquí otra vez? pues muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego hasta luego la llave bueno montando ahí Lidia las entrega el trofeo de su padre Pedro de la llave segunda clasificada ha sido el chavo de toscado montado por el ángel de Río las entrega el trofeo Pedro de la llave y ganador de esta prueba Miguel Árez montando a Chiroque las entrega del trofeo Pedro de la llave San Miguel tú solo vuelta de honor a mano derecha gracias a todos por venir a esta segunda forma del circuito de la luna todos aquellos que hay venido de Granada Cáceres alrededores de Madrid os esperamos el día 24 en la pista verde además preparatorio para muchos para el dos estrellas que tendremos en nuestras instalaciones el día 13 antequera golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles hotel antequera y hotel convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf antequera golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización antequera golf antequera Málaga Vena Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas Escuela de Golf Infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes 3 programas semanales más de 550 en 3 años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con ParMotor Ski & Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar Dublin House Guadalajara como en casa Nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-234160 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Tornitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión